Lo que hay que entender es que para que haya un diálogo en serio tienen que ocurrir algunas cosas. Tiene que ser inclusivo, tengo que llamar a todos los que tienen algo que ver. Si yo dejo a alguien excluido, después voy a tener problemas. Si yo no llamo a todos los que tienen que ver, voy a tener problemas. El empoderamiento es importante, que los actores quieran ellos resolver. Crear el clima, lo que hizo Francisca. No puedo hablar apurado, tengo que crear un clima de respeto. Pero al mismo tiempo tiene que haber un poco de autoridad, como ella hacía. Quedarse hasta amanecer si hace falta. Tomarse unos tragos, escuchar a la otra parte. Entonces, termino con esto. Lo que les quiero decir es que... También, compañeras, hay que saber cuándo no es posible. Esto lo que quiere decir es, a veces, ustedes van a ir a querer resolver el conflicto y ustedes, como dirigentes, se tienen que dar cuenta si no hay condiciones para resolver el conflicto. Porque los conflictos no son todos arreglables. Es mentira. Hay conflictos que no se pueden arreglar. Pero un dirigente tiene que tener la capacidad de análisis para ver cuándo se puede avanzar con una negociación o con un diálogo. Y acá están las condiciones. Tiene que haber un nivel suficiente de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que... No puede haber favoritismos. Claro. Que las partes se tienen que sentir seguras. Que no puede haber favoritismos. Que las partes se tienen que sentir que el que va a mediar no le va a perjudicar. No le va a dar tres y siete. Es un día no es líder. Que ambas partes tienen que descartar la violencia. Esto es muy importante. Ambas partes tienen que descartar la violencia. No puede haber diálogo si una de las partes está convencida que puede hacer uso de la violencia. Sentir que las personas ven las ventajas comunes de tratar el asunto en particular. Esto es... Si una persona siente que... Si las personas sean conscientes... Esto es lo que quiere decir. Que de ese espacio puede surgir la resolución al conflicto. Que ambas tienen algo que aportar a la resolución del conflicto. Que, como decía, como le planteó Francisca, bueno, si ustedes no se ponen de acuerdo, el terreno va para la Secretaría General. Es como hacerles sentir que de ellos va a surgir la resolución del problema. De ese espacio. El gobierno es muy importante, compañeras. El gobierno es muy importante. Yo estoy de acuerdo que los abogados no son importantes. Pero el gobierno es importante. Siempre, en casi todas las negociaciones, terminamos o en el Ministerio de Autonomía, o en el Ministerio de Justicia, o ahora con la Ley de Deslinde. O sea que siempre es importante, cuando uno está en la negociación, estar pensando el funcionario de gobierno que me va a ayudar, que me va a refrendar, que va a venir y va a apoyar. Muy bien, acá ha habido una mediación. Hemos resuelto el problema. Puede ser el alcalde, puede ser el funcionario del Ministerio, puede ser una dirigente como tenemos aquí, la viceministra, que si hay un conflicto difícil, ella puede. Pero es muy importante que el gobierno acompañe. Por eso hay que saber quién del gobierno nos puede ayudar. Quién es influyente. A veces hace falta platita. Porque Francisca tenía, ella puso la plata y puso la casa y compró la comida. A veces hace falta platita. Para todo hace falta platita. Un poquito. Entonces siempre también es bueno saber quién puede poner un poco de plata si nos hace falta. O quién puede poner unos pollos, o quién puede poner la casa. Pero hay que, lo que quiero decir es que a veces hace falta recursos para dialogar. Si hay que quedarse de amanecida, hay que quedarse tomando algo, hay que conseguir un lugar tranquilo, tranquilo, que no nos... Un nivel tolerable de desbalance de poder. Esto es muy importante. Si, como planteaba la compañera ya, si un sindicato, no sé cuántos trabajadores son. Ustedes, compañera. Un sindicato de 30 personas y tienen que negociar contra un empresario todopoderoso que puede comprar voluntades, que puede... ahí hay desbalance de poder. El que quiere hacer la mediación tiene que saber que hay un desbalance de poder. Si yo tengo que resolver un problema en una comunidad y tengo una familia que tiene mucha tierra y tiene mucho ganado y tiene plata y del otro lado tengo una familia pobre. Yo tengo que saber que hay un desbalance de recursos, de poder. Bueno, los participantes deben sentir que vale la pena dialogar. Y esto que lo planteaba vos, María, es muy importante. Compañeras, y esta es la última cosa que digo. Hay que tener... Hay que tratar de cuidar el tema del diálogo y de la mediación y de la negociación. Porque si la gente escucha bueno, ya dialogamos el diálogo y el diálogo y la negociación y no pasa nada, después cuando la gente escucha de nuevo la palabra diálogo ya no cree. Ya no cree. Ya nada, tanto diálogo, venimos de... Entonces, ustedes como líderes cuando se meten a mediar, cuando dicen bueno, yo acá voy a resolver, hay que tratar de cuidar de que no haya fatiga, cansancio. Si un diálogo dura un mes, estamos un mes dialogando, se cansa, se cansa, se cae, la gente no cree. Hay que saber manejar los tiempos. Gracias. 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 Gracias.